Yo, ya tu sabes, Dio Fightin' County Coaches Mi hermano, DJ Candela, dice Yo, yo lo único Dice, hey yo Yo llevo una pila de años jugando al duro este deporte Tu sabes como es esto mi consorte Te quieren matar por la fama, por mujeres, por dinero Y yo sin miedo a morir Un soldado de la calle, bajado hasta la muerte Y 100% bandolero Yo, perdoname madre mía Por tantos dolores de cabeza Yo, perdoname madre mía Por tantos dolores de cabeza Aunque no lo crea Por dentro poco a poco voy muriendo de tristeza Yo, desde tu partida dejé de creer en Dios Me siento mucho más solo, el dolor es más intenso Y a veces todavía me encierro con una bolsa El puritango hecha a cambolo Yo, yo estaba en guerras flojas Yo estaba en guerras duras Yo he estado donde al hombre no se mide por su altura Camina según su respeto Yo, he hecho lo que he hecho pa poder sobrevivir Yo, sigo guapo y fajao y siempre listo pa morir Sigo guapo y fajao y siempre listo pa morir Yo he hecho lo que he hecho pa poder sobrevivir Tres y el paig y de cantos Q1 we're back Tres y candela más music Tres y el rap Tres y el rap Tres y el rap Tres y el rap Yo, what's up This is the count Q1 we're back Send tres y el fi all day Shout out manini behind the camera right there too Así que mi skin is not again It's coming trigo